Yeah, sum 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 Hey, yeah, fa Cómo puede ser que está lento Yeah, yeah Cómo puede ser que lo mueva todo Fuu Cómo puede ser que está lento Yeah, yeah Cómo puede ser que lo mueva todo Uh, uh, uh Yo no voy a perder nada de eso Yeah, yeah Dime cuándo a veces te caes de no, no, no No, 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 no You a fight, yeah Come on, baby Yeah, yeah Come on, baby Esa femina queú Ese grito, uh Esa femina queú Ese grito, uh Cómo puede ser que está lento Yeah, yeah Cómo puede ser que lo mueva todo Cómo puede ser que está lento Yeah, yeah Cómo puede ser que lo mueva todo Uh, uh Ya no voy a perder nada de eso Yeah Dime cuándo a veces te caes de no, no, no You of the hate I'm a pain You of the hurt Uh, your zor kto I'm a baby Feelin' blood all on my honey Dirty blood all on my honey Dirty blood kind of these honey I used to live in the hunnins I used to live on the East side But show I used to live on the East Let's go Legacy jeans, one on one piece Resisting the rest but I copped overseas La little bitch, she a hundred degrees She way too hot, can't tell a star Bro by the iron and sit down on her bra I wanna see that ass move on the beach She getting wet and start waving at me Bente payar, bente payar Bente payar, bente payar Chips on my sleeve, got no room for her heart Charli's ass ass, but she felt us not smart I'm on the top with the visuals So she gon' get me some top, I got visuals We want a clip of me beating her throat Vomit on us, I'm a sick individual Switch on the floor, like I switch clothes Switch on the floor, like I switch clothes Switch on the card, all this white rap I'm a rap, you feel your name, baby Watch the way from the short, get seasick I'ma keep going, I don't know where the peak is Never catch me outside with a weak bitch Fuck in the game, I'ma hide the glitching Gotta do pain, I can't do the bitching What is your name, you never get mentioned What is you saying, like What is you saying, like Yo, como puede ser que talento Yeah, yeah Como puede ser que lo mueva todo Yo, como puede ser que talento Yeah, yeah Como puede ser que lo mueva todo Oh, oh 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 Gracias.